La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A una distancia aproximada de 167 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas, se encuentra uno de los municipios más hermosos del estado. De ahí que tenga el nombramiento de Pueblo Mágico desde el 17 de febrero del 2012. La tradición dice que el nombre de este municipio está relacionado con la forma de uno de los cerros que está en las inmediaciones de la cabecera municipal. Corría el año de 1555 cuando el español Juan de Tolosa llegó a ese lugar acompañado de un grupo de soldados, de frailes franciscanos y de indígenas, atraído por la riqueza de minerales del sitio. Tolosa y su grupo se sentaron en las orillas de un manantial desde el que se podía observar al fondo de una barranca el cerro con forma de sombrero al que nos referimos. De ahí que al fundar el poblado se le haya dado el nombre de Sombrevete. Esa riqueza de flora, fauna y recursos minerales hicieron que Sombrevete se convirtiera con el tiempo en uno de los municipios más prósperos del estado. Obtuvo además, hay que decirlo, su nombramiento como ciudad por el Congreso Constituyente de Zacatecas el 22 de septiembre de 1824. Si bien es cierto que es en junio cuando se festeja el aniversario de su fundación, Sombrevete celebra este 2 de febrero, Día de la Candelaria, una de las fiestas más importantes de carácter religioso en honor a la Virgen del mismo nombre. Esta Virgen se celebra ahí porque fue una imagen traída desde Sevilla por don Jerónimo de Mendoza y donada por Juan de Tolosa a los naturales de la región. Pero, ¿qué es lo que hace de este lugar un lugar tan hermoso? Pues sus calles principales que mantienen su esplendoroso estilo colonial, un aire de provincia y bonanza se respira en esta tierra de gente trabajadora y amable. Su riqueza arquitectónica es indiscutible. Destaca la belleza además del Templo de la Candelaria, el de la Parroquia de San Juan Bautista y los portales que le vigilan enfrente. También el Templo de Santo Domingo, que es el lugar donde reposan los restos del primer conde de San Mateo, el Santuario de la Soledad, el Templo de la Santa Veracruz, el de San Francisco, también está el Templo de Santa Rosa, el de San Pedro, el de Guadalupe y, por supuesto, los barrios de Santa Rosa, de San Pedro y el de la Candelaria. Además, creo yo que nada se compara con la majestuosidad de la Sierra de Órganos, un parque natural con espectaculares formas rocosas y un ecosistema muy variado. Ahí, en Sierra de Órganos, fue precisamente donde el mismísimo Ringo Estar firmara el cavernícola a principios de la década de los ochentas del siglo pasado. De sombrevete se dice que Tomás Alba Edison nació en ese lugar un 18 de febrero de 1848 en la casa número 19 de la avenida Hidalgo, que fue hijo de Samuel Alba, un ingeniero en minas que provenía de Pachuca y llegó a este lugar. Así lo confirma en su libro Fray Ángel de los Dolores Tiscareño, publicado en 1902, quien dice que Tomás Alba Edison, aunque nació en sombrevete, desde muy chico fue trasladado a Estados Unidos. De lo que sí estamos seguros es que fue ahí, un 31 de julio de 1902, cuando el caballo mojino, del rancho del proaño de Don Severo Estrada, corrió contra el haz de oros, propiedad de los hermanos José Vicente y Leopoldo Leal, aquella carrera veloz de revancha en la que el caballo mojino, por cierto, resultó ganador. En sombrevete se come delicioso y una de sus joyas culinarias son las famosas brujitas, una especie de empanadas fritas, empanadas de maíz frito, rellenas de guisos de la región. Por cierto, en sombrevete también se hace una muy deliciosa reliquia. El vino, la cajeta de membrillo, las frutas en almíbar y esas deliciosas galletas del convento son una delicia al paladar. Sombrevete está de fiesta. La Virgen de la Candelaria cubre con su manto este día a esta tierra bendita de minas, de paisajes luminosos, de hombres y mujeres trabajadores, de mucho corazón. Felicidades, sombrevete, pueblo mágico y orgullo de Zacatecas. Corrió el caballo mojino, señores, una carrera veloz. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.